Hola, mi nombre es Carlos Devis. Estas son las siete leyes eternas del éxito. ¿Cómo encontrar el camino hacia el éxito y la felicidad? Millones de personas se han hecho esta pregunta y muchos han descubierto las leyes que rigen el éxito. Cuando usted escuche estas leyes por primera vez, podrá sorprenderse, estar o no de acuerdo, o tal vez no las entienda en el primer momento. El ideal entonces es escucharlas y reescucharlas hasta que ellas se impriman en su subconsciente. Cada una de estas leyes está presentada de manera que le será muy fácil de retener. Yo he agregado frases positivas para que usted pueda anotarlas, repetirlas y así recordarlas. Si usted conoce y practica la relación, sería bueno que las repitiera en estado de relajación. Otra alternativa es que las escriba en un papel y que relea varias veces al día cada frase. Es importante que alguna de esas lecturas las haga en voz alta. Y siempre que las haga, ponga la emoción y entusiasmo, porque la emoción va a actuar como un pegante que le ayudará a grabar las frases en su subconsciente. Muy bien, vamos a pasar a esas siete leyes. Al escucharlas, se irá dando cuenta que usted es capaz de triunfar, que todo lo que necesita para lograr el éxito en su vida usted ya lo tiene, porque usted ya ha triunfado. Recuerde que cuando verdaderamente se ha comprometido hacer un sueño realidad, aún en contra de muchas dificultades usted lo ha alcanzado. Seguro no una, sino muchas veces en su vida. En esos momentos en el que usted logró su sueño, usted aplicó las leyes del éxito. En este proceso de escuchar las leyes, se le da cuenta como de alguna manera usted sabe mucho más de lo que cree, y además se dará cuenta también de que es mucho más capaz de lo que piensa. Justamente, la palabra capaz va a ser la llave de algunas de estas siete leyes, que comienzan con las letras de la palabra capaz. Estas leyes también las podremos llamar los siete ingredientes del éxito.